Enrique Hernández Sosa, guía turístico especializado, recriminó el exceso inmoderado de guías turísticos, mismos que no están acreditados por la Secretaría de Turismo Estatal, llegando a un padrón de más de 600 personas que se dedican a esta profesión. Mira, mi opinión es de que hay demasiados cazadores y pocos patos, la verdad, la verdad. Sí, Taxco ya está saturado de mucha gente que está impreparado, no tiene la cultura, no tiene un poquito de criterio de lo que es el valor al visitante, la verdad. Lo maltratan, lo acosan, no lo sueltan, bueno, no, no. Tenía yo contemplado que éramos, bueno, de hecho, de los que recibimos el diplomado en esta vez que se hizo, fuimos en total 92 personas, que totalmente registrados. Pero resulta que ahorita hay más de 300 y yo me quedé corto en ese aspecto porque apenas tuvimos una reunión con el grupo empresarial del centro, de que resulta que hay más de 600 y me puedo imaginar que sí. Mencionaban que había un filtro que desde la garita aquí al Zócalo, a lo cual yo les externé, la verdad no es un filtro que nomás viene de la garita, es un filtro larguísimo que si nos ponemos a hacer cuenta, viene, comienza desde las grutas de Cacahumilpa, se suben hacia la parte de arriba del mirador, llegan a Cicintla, de Cicintla llegan a Cuitlapán, de Cuitlapán llegan al crucero de donde está la libre y de cuota, de ahí se vienen a la caseta de cobros, de la caseta de cobros se vienen hasta el mirador que está aquí enfrente, donde está la Policía Federal, de ahí se vienen a Bonanza, de Bonanza a la entrada de Montetasco, después a Locto de los Arcos, después Pasando los Arcos, en Lotus, en Chedraui, en Perfiaseros, en La Mina, La Garita, nos venimos para acá de La Garita que es Reforma más para acá, después nos brincamos a Ramonet y de Ramonet nos venimos a Las Palomas, de Las Palomas brincamos al Exconvento, del Exconvento nos brincamos a Presidencia, de Presidencia nos brincamos a Plazuela de Bernal y de Plazuela de Bernal, los esperamos aquí en la entrada del Zócalo y aquí es donde se hace, si nos damos cuenta es un filtro grandísimo, que si vacías un tinaco de agua sucia, al llegar aquí te puedes servir un vaso y te la puedes beber, ¿por qué? porque son muchos filtros, entonces cuando ya llega la gente aquí, ya llega hasta el gorro, ya llega cansada de que tanto acosamiento, y cuando nosotros que somos los guías autorizados, queremos dar, espera, espera, no quiero saber nada, ya nosotros nos quedamos, ahora sí nos quedamos de a seis, ¿por qué? porque ya fue mucho acosamiento, ya no es con nosotros nada más, te voy a hablar de agentes de tránsito que salieron o los corrieron y se metieron de guías, mujeres policías, que eran policías y que ahora son guías de turistas, que aquí vienen, de personas que eran albañiles y que ahora son guías. Resaltó que no todos aquellos que se dicen guías están capacitados para brindar la información de este pueblo mágico.